COVID-19 y telemedicina. ¿Qué tan importante se ha vuelto esta última palabra en este contexto de emergencia sanitaria que se vive alrededor del mundo? De eso hablaremos el día de hoy y para conversar sobre el tema tenemos a través de Skype al ingeniero Ezequiel Soto, quien es gerente de IT del Hospital Vivian Pelas y también conversaremos con la doctora Crisia Vega, médico general del Hospital Vivian Pelas y parte del programa MediMás, que ha sido un programa clave para mejorar la salud de las y los nicaragüenses en los últimos años. ¿Qué tal? Gracias a ambos por compartir con nosotros en esta ocasión. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Ingeniero, me gustaría que podamos iniciar conversando con usted para que la gente que está en casa pueda entender un poco más sobre qué es la telemedicina. Telemedicina es un concepto que se ha manejado ya con algún tiempo atrás, ¿verdad? Telemedicina puede ser algo tan práctico como decir que dos médicos hablan por teléfono para discutir un tema en común. Este tema ha venido evolucionando y la Organización Mundial de la Salud ya ahora ha hecho un nuevo término que dice eSalud. Esto es un poco más, como decir, la evolución que viene teniendo la telemedicina, porque la telemedicina puede también un médico hacerla por WhatsApp. Sin embargo, con los tiempos en los que nos encontramos, ahora ha venido a hacer un nuevo concepto donde eSalud permite, a través de una plataforma, como es el caso de lo que vamos a ver el día de hoy, una plataforma que le permite al médico, además de hacer la videollamada, documentar o bien generar órdenes de estudio o medios de diagnóstico para complementar, ratificar un diagnóstico o similares. Entonces, el término de telemedicina, ¿verdad? Es muy usado últimamente. Sin embargo, quería dar esa pauta de que la evolución que viene teniendo viene a hacer que la telemedicina sea la base para lo que le llama ahora la Organización Mundial de la Salud eSalud, que es un complejo de aplicaciones informáticas, tecnológicas, con el uso de los médicos o los pacientes a través de la misma. Doctora Vega, ¿qué tan importante ha sido la telemedicina para los especialistas de salud en un contexto de emergencia sanitaria como el que se está viviendo actualmente? No solamente para ustedes, sino también para pacientes con los que han venido trabajando. Bueno, mira, primeramente tomando en cuenta que el principal, como podríamos decir, objetivo que tenemos en telemedicina va a ser el llegar a las casas a la persona y brindarles el servicio de salud. En el contexto de la pandemia que estamos viviendo es precisamente prevenir o evitar, mejor dicho, la infección o el contacto o el contagio con la zona donde hay más riesgo de contagiarse con la pandemia. Entonces, sí ha sido de gran aporte porque muchas personas hemos visto que sí están temerosas en cuanto a su salud y su seguimiento en la propia clínica. Por eso optamos en empezar este nuevo proyecto de telemedicina en el programa MediMás y así abordar a nuestros mismos pacientes y a todos los que se nos vayan afiliando al programa para darles la seguridad de que sí se les van a estar brindando los mismos beneficios, tales como que si estuvieran en físico, pero a través de una plataforma nueva que sea vista a través de medios tecnológicos que estamos teniendo ahora. Sí, a mí me gustaría diferenciar lo que es básicamente una teleconsulta de una telemedicina. Como ya lo había dicho el ingeniero, esto ya viene desde antes, viene desde antes y realmente lo que es telemedicina no es lo mismo que teleconsulta porque consulta es solamente como que yo venga y haga una preguntita sencilla que conlleve a una respuesta sencilla. En cambio, telemedicina es lo que nosotros ofrecemos, incluimos tanto la consulta con el médico, ya sea médico general, especialista, subespecialista, en este caso para los pacientes MediMás, también incluimos los servicios de laboratorios, los servicios de farmacia, los delivery de farmacia, informarles cómo está la situación sin que ellos tengan que exponerse, exponer su salud, de que por sí ya tienen que tener un seguimiento por alguna patología, alguna enfermedad de base, evitar agregar algún factor de riesgo más al tener que venir a una unidad de salud. Cabe mencionar que como médico también nosotros tenemos que estarnos protegiendo y efectivamente hace poco estábamos teniendo una plática sobre si usar o no las mascarillas ahorita, pero precisamente como estamos en un área donde estamos solos pues decidimos pues no utilizarla, por eso hacemos la aclaración, pero sí siempre hacemos las medidas necesarias para evitar el contagio y el hecho de tener de frente a un paciente es solo, no es solo para protegerlo a ellos sino también a nosotros, o sea la protección viene siendo mutua a través de esta nueva plataforma. Ingeniero, ¿cuáles son los beneficios que puede otorgar la telemedicina no solamente a los médicos sino también en el ámbito tecnológico para los pacientes que quieren realizar sus consultas a través de esta vía? Vamos a hablar de eso al volver de la pausa comercial. Usted en casa no se vaya, ya regresamos. ¿Cómo la telemedicina vendrá a facilitar o ha venido a facilitar en este contexto de emergencia sanitaria el tema de la relación paciente-médico y también para ayudar a mejorar la calidad de vida en este contexto de crisis de salud que se vive alrededor del mundo? Estamos hablando sobre este tema tan importante en esta ocasión especial y conversamos con el ingeniero Ezequiel Soto, gerente de IT del Hospital Vivian Pelas y la doctora Crisia Vega, quien es médico general y también es médico que está integrando el programa MediMás, un programa muy importante que acá en Vostevella le hemos venido comentando de qué se trata, pero el día de hoy se lo vamos a recordar. Nuevamente, gracias a ambos por compartir con nosotros y por aclararle a nuestros televidentes sobre este tema tan importante. Ingeniero, antes de la pausa comercial yo le preguntaba cuáles son los beneficios que pueden adquirir tanto los pacientes como los médicos al hacer uso de la telemedicina en un contexto de pandemia como el que estamos enfrentando. Sí, correcto. Este programa tiene muchos beneficios. Por ejemplo, para ponerlos en contexto, esta semana nosotros sacamos a producción una plataforma que a través del registro de una tarjeta de crédito, este registro para aclaración de muchos de los que nos están escuchando van a tener la duda, como nos pasa sobre todo a los que ya estamos un poco mayores, si comprar en línea o no. Este es un tema que lo quiero dejar bien claro. Nosotros estamos usando pasarela de pago que significa que hay un ente financiero encargado y certificado para garantizar la seguridad de la data de las tarjetas de crédito. La aplicación nuestra no se está quedando con ningún número de tarjeta. Todo, lo único que hacemos es mandárselo a la pasarela, ellos nos regresan un token y es la única información que nosotros estamos manejando sobre el tema de las tarjetas de crédito. Es importante decirlo como un punto a destacar. ¿Por qué? Porque con este registro que un paciente haga puede venir al Vivian Pelas, puede hacer uso de una telemedicina, puede hacer uso inclusive de los servicios de laboratorio hasta farmacia y ni siquiera sacar su tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque en nuestras cajas hay una funcionalidad que le dice, usted quiere pagar con un registro que ya tiene de su tarjeta. Perfectamente. Se le envía un token al teléfono o al correo de este paciente y ese paciente perfectamente puede hacer el pago sin contacto físico. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que pasar mi tarjeta para que lo pase en un post. Esto ayuda mucho al tema de seguridad. Ahora, respecto al uso de la plataforma, está también disponible para todos los médicos que están acreditados al Vivian Pelas. Y esperamos pronto poner también a disposición a los médicos que aunque no estén acreditados al Vivian Pelas, quisieran hacer uso de la plataforma para documentar todo el tratamiento o seguimiento a sus pacientes. Es importante recalcar que los resultados del laboratorio, imagen, cardiología y cualquier resultado que está ligado a la atención del paciente, perfectamente en la plataforma se puede ver sin necesidad de que lo tengamos físico. Entonces, eso ayuda a complementar el seguimiento o el tratamiento que el médico le va a dar a su paciente. Y ahora mismo estamos planificando para la segunda quincena de julio sacar apps de paciente que le va a permitir a un paciente bajar esta app en su teléfono y andar en su teléfono la misma funcionalidad que tiene como que estuviera logueado al sitio donde está la funcionalidad de todo lo que es el cuido del paciente. En este caso, la plataforma que usted menciona, Ingeniero, ya está lista. ¿Quiénes pueden acceder y cómo se puede hacer para acceder a ella? Correcto. La plataforma está lista, está en funcionamiento, como la doctora Vega es una de nuestras principales usuarios, ¿verdad? Está lista y en este momento, como lo decía hace un momento, está ligado a los médicos acreditados al Vivian Pelas. Todo médico acreditado al Vivian Pelas perfectamente puede hacer uso de la plataforma. Simple y sencillamente tiene que contactar a la parte de dirección médica o bien a la parte de tecnología para que se le permita hacer uso de la plataforma y recibir su respectiva inducción hacia la plataforma, ¿verdad? Estamos también para inicios de julio poner a disposición de todos aquellos médicos que nos pueden estar escuchando. Vamos a tener un sitio web donde van a poder entrar, hacer la solicitud para poder pertenecer a los médicos que estén usando la plataforma, independientemente que no estén acreditados al hospital Vivian Pelas. Doctora Vega, ¿cómo ha sido la experiencia atendiendo a sus pacientes a través de esta plataforma y utilizándola como un medio para mantenerse en constante interacción con esa gente a la que usted atendía antes de la pandemia personalmente? Pues para mí ha sido bastante satisfactoria por múltiples razones. Número uno, con el tema de la pandemia evito la exposición de mis propios pacientes y evito mi propia exposición. Entonces, número uno, el tema uno, salud, estamos bien por esa parte. Número dos, con el seguimiento ha sido bastante afable porque realmente los pacientes tienen como miedo, recelo a estar saliendo de sus hogares. Entonces, tienen mucha más facilidad de contactar al médico que los está viendo. Y cabe mencionar que esta plataforma, como ya lo había dicho el ingeniero, esto no es solamente para medicina general. Esto va para las especialidades también. Entonces, si yo necesito una interconsulta con alguno de mis pacientes que necesita, por ejemplo, cardiología, yo simplemente lo mando con el cardiólogo y el paciente no tendría que ir directamente por vía física, sino que realmente utilizar la plataforma vía telemedicina. Pero realmente, en cuanto al tema de la plataforma, se envían bien las recetas, se envían muy bien los medicamentos completos, tal y cual yo se los voy explicando a cada paciente con todas las aclaraciones. Los exámenes de laboratorios le llegan al instante de que yo se los estoy mandando y al explicarle al mismo tiempo le están llegando. Entonces, realmente ha sido bastante productivo, tanto para ellos como para nosotros, porque nos facilita en muchas maneras, incluso el uso de estar escribiendo, como lo hacíamos anteriormente y todavía en algunos lugares se hace. Entonces, es una herramienta bastante fácil. Se ve al paciente con mayor facilidad, con mayor seguimiento. Incluso puedo ir viendo en agenda a qué paciente tengo que ver, en cuánto tiempo lo cité. Entonces, puedo dar algún recordatorio. También me sirve para llevar confidencialidad en cuanto a todo. En cuanto a cualquier nota, cualquier medicamento, cualquier examen que yo le envíe, solamente yo voy a poder vérselo, a menos que yo decida, interconsultarlo con algún otro médico. Todo es mucho más ágil, me imagino. Doctora, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al volver seguimos hablando sobre este tema para que la gente continúe ampliando sus conocimientos al respecto. Ya regresamos. Estamos de regreso en esta edición especial y seguimos hablando sobre COVID-19 y telemedicina. Seguimos conversando con el ingeniero Ezequiel Soto, gerente de IT del Hospital Vivian Pelas y la doctora Crisia Vega, médico general, parte de MediMás. Quiero retomar un poco la conversación con usted, doctora Vega, y preguntarle si MediMás está integrado dentro de esta plataforma de teletrabajo que el Hospital Vivian Pelas tiene actualmente. Claro que sí, por supuesto. De hecho, la plataforma la iniciamos lanzándola para los pacientes que estaban dentro del programa de MediMás. Posteriormente, perdón, viene la opción de ver si se va a extender, que ese es el objetivo, porque realmente pacientes no solo son los que se agregan a MediMás, pero la idea es continuar con el protocolo de atención dentro del programa de MediMás de los pacientes afiliados. Entonces, ahorita lo que tenemos en programa es básicamente las guías express, que sí son solamente guías cortas de unos 10 minutos. Como les decíamos, guía, no consulta. Tenemos la palabra telemedicina, que ya es como una consulta normal física, pero sí está en opción para los pacientes dentro del programa MediMás. ¿E incurren los pacientes, ingeniero? Bueno, no sé si la doctora también nos puede responder en algún aumento de la tarifa o algo por el estilo, o siempre es lo mismo. No, no, es la misma tarifa. Está prestándosele el servicio y lo que quería agregar a lo que la doctora Vega estaba diciendo es que el programa MediMás tiene un registro donde uno se inscribe y a ese registro le llega un usuario y una clave. Entonces, la plataforma usa ese usuario y clave. No tenemos que crear un usuario nuevo para usar la plataforma. No, con ese mismo usuario se procede a crear uno su perfil y poder usar la plataforma y todas las ventajas que hay dentro de la plataforma. Todos los afiliados, ¿no? Porque MediMás tiene varios afiliados. ¿A todos los afiliados se les puede dar, ya sea al afiliado principal y a los afiliados que se han decidido unir con este, ¿se les entrega a ese mismo usuario o es distinto? Sí. No, no, es el mismo usuario. Correcto. Lo que pasa es que antes de existir la plataforma del expediente ambulatorio, las personas se atendían físicamente. Entonces, hoy por hoy, la gran mayoría probablemente no se acuerda de su usuario. Entonces, pero cuando se le hace la cita, la plataforma del expediente ambulatorio les hace un correo y les hace un mensaje de texto al número de teléfono que esté registrado y el correo que tenemos ahí como paciente. Eso les recuerda a ellos su usuario y les está diciendo, aquí vas a entrar, simplemente vas a hacer uso de usuario y clave para poder tener el acceso. Pero el tema de la navegación también dentro de la plataforma, que es algo que mucho interesa a todos los usuarios, sobre todo también cuando es un usuario mayor, ¿no? Que no tiene como mucho acceso o mucha cercanía con Internet. ¿Es amigable el acceso, la navegación dentro de la plataforma? Yo voy a decir algo, ¿verdad? En temas tecnológicos estamos rompiendo brechas. Es normal que mucho, aunque no necesariamente de edad, porque la experiencia que hemos tenido de repente es que alguien mayor lo está haciendo muy bien y alguien no tan mayor no lo hace tan bien, ¿verdad? Entonces, es normal que esta curva ocurre. La primera vez es un poquito, digamos, diferente, porque no estoy acostumbrado. Y necesito de alguna manera tal vez registrar la tarjeta, que es un paso extra a habilitar video, habilitar micrófonos, que son parte del proceso como cualquier, como usar Zoom, como usar Teams, como usar Skype, que si yo no habilito, pues no podemos estarnos viendo como abreta. Pero no está engorroso. Yo quisiera que la doctora, ¿verdad?, por el lado, ha hecho pruebas. Lo bueno con los médicos que tenemos, el ejemplo de la doctora Vega, es que ha hecho pruebas como paciente y ha hecho pruebas como médico. De ellos, nosotros nos servimos un montón para ir mejorando cada día más. Doctora Vega. Dígame. Sí, comentaba el ingeniero ya de la facilidad que pueden tener los pacientes y también que han tenido ustedes en el tema del acceso dentro de la plataforma. Mira, la plataforma realmente se está tratando de hacer lo más amigable posible para todos. Entonces, lo que estamos tratando es disminuir los pasos para que sea de una forma mucho más accesible a todas las edades. Yo ya he atendido pacientes mayores de edad, ya he atendido pacientes en etapas CENILS, adultos mayores. Y realmente te digo que siempre cuentan con la ayuda de alguien más joven, claro que está, pero lo aprenden bien rápido realmente. Y ya después a la siguiente consulta, porque no ha sido solo una, sino las de seguimiento, ya lo hacen solo y lo hacen perfectamente. Así que realmente la plataforma ha sido bastante accesible. Sí, vamos a un breve corte comercial nuevamente. No se vaya y regresamos con más. Ya estamos de regreso. Estoy contenta de poder conversar con el ingeniero Soto del Hospital Vivian Pelas y también la doctora Crisia Vega, que en esta ocasión nos están hablando sobre la telemedicina en nuestro país. Ingeniero, yo quiero preguntarle, ¿cómo puedo hacer para acceder a la telemedicina? ¿Hay alguna manera de entrar a esta aplicación? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Y lo otro importante también a consultar. ¿Esta iniciativa es única en nuestro país o se conoce de alguna otra iniciativa similar? Yo creo que hay algunos que ya de alguna manera creo andan en situaciones similares. Yo no quiero desacreditar ni nada por el estilo, pero hemos estado bastante tiempo a la investigación, a nivel regional inclusive, y no hay tecnologías tan integrales en los procesos, ¿verdad? Son pocas. Nosotros, quiero aclarar, ¿verdad? Es un punto que el expediente ambulatorio da la herramienta para hacer la consulta digital. Puede ser física o puede ser telemedicina. La telemedicina es una opción dentro del expediente ambulatorio, pero el proceso íntegro desde que un paciente se agenda, se recibe poniendo el proceso que él llegó físicamente al consultorio, el médico escribe, genera órdenes, que estas órdenes están disponibles para todo el proceso de atención, laboratorio, farmacias y todo. Es bastante poco lo que hay a este nivel íntegro. No quisimos hacer, como muchas que hay, telemedicinas ligadas solo a, conversemos y tal vez documentemos en un texto algo, ¿no? Nosotros quisimos hacer un proceso íntegro de cuido de pacientes. Igual que hicimos el expediente ambulatorio, perdón, el expediente electrónico para los hospitalizados y la atención en el hospital, que es un proceso desde que recibí a un paciente en la puerta hasta que se va de alta, es el mismo caso para el expediente ambulatorio. Si sos paciente del hospital Vivian Pela, perfectamente podés hacer uso de la herramienta como tal. Y como decía, a partir de la segunda quincena de julio, vamos a poner disponible una paciente que te va a permitir tener al alcance de tu teléfono todo tu cuido, tanto medicamento, alarma de tus medicamentos, cuándo se te va a terminar ese medicamento, el caso de los crónicos, como mi caso que tomo pastillas para la presión, me va a decir cuántas pastillas me quedan para terminar este mes, por ejemplo. Me va a poder pagar, voy a poder acceder a los resultados. Toda esta funcionalidad ya está disponible en el sitio web. Si usted es paciente y viene hoy a hacerse o recibe de parte del Vivian Pela una atención, a partir de este momento le van a decir que usted puede hacer registro de su dato crear su usuario y poder acceder a toda la información que nosotros le estamos generando en el cuido de su salud. Doctora Vega, brevemente finalizo preguntándole por qué recomendaría a usted esta plataforma a los pacientes que se atienden en el Hospital Vivian Pela y a pacientes que también quieren ser atendidos con ustedes. Ok, perfecto. Primeramente recomiendo a nuestros pacientes Medimás y a los pacientes que se atienden en el Hospital Vivian Pela que se integren a la plataforma de telemedicina, el número uno, porque pueden estar seguros de que van a tener atención de calidad. Aparte de eso, van a tener un englobe de todas las opciones que ofrece el mismo hospital. Como ya se ha mencionado antes, tanto de farmacia, o sea, se les lleva la receta, se llevan los exámenes que se tienen que realizar, se lleva un calendario de cuántos son sus seguimientos, entonces se llevan, es un orden. Y aparte, muy importante, es la confidencialidad de los pacientes. Ninguno de estos expedientes electrónicos médicos van a tener acceso a ninguna otra parte, solamente es el paciente el dueño de la información que se maneja de acá y básicamente podrán tener todos los servicios que optamos por acá y con todas las especialidades que les ofrecemos. Así que por eso, principalmente, les invito a que se agreguen, intenten, prueben y vean si les gusta. Cuando ya les guste, continúen utilizando nuestra plataforma. Ingeniero Soto, Doctora Vega, estamos muy agradecidos con ustedes por haber participado en esta ocasión y siempre esperando poder conversar con ustedes sobre más buenas noticias como esta. Muchas gracias. Saludos, un placer. De esta manera nos despedimos. Recuerda estar pendiente de cada edición especial de Hashtag Está en Tus Manos. Siempre le llevamos información responsable como solo usted ve lo sabe hacer.